El recurso ya está por ejercerse, estamos en el trámite, ya se firmó el convenio con el gobierno del estado y pues estamos ya en los últimos ajustes ya para que se disponga de ese recurso. ¿20 millones? Son 20 millones de pesos, un millón de dólares. Estamos en pláticas a través de nuestro gobernador que está muy interesado, el licenciado Alejandro Moreno, de que se inicie con los trabajos de estudios de saneamiento de la bahía. Estamos en pláticas con el secretario de Planeación y pues bueno, esperemos que ya en los próximos días o meses tengamos ya noticias de que el recurso ya está operando. Tiene que ser el estudio, se tiene que ser el estudio, entran muchos factores, el impacto ambiental que sabemos lo importante que es aquí en Campeche, con el área de manglares, con todo el impacto ambiental que se tiene en todo el Golfo. Se tiene que ver también con el drenaje sanitario, el drenaje pluvial, o sea con el agua, con realmente es muchos aspectos que se tienen que analizar, se hace un proyecto magistral y en base a eso se van tomando acciones, primero es el estudio magno que se necesita y luego se van tomando acciones para empezar las acciones de saneamiento de la bahía. ¿El cambio de gobierno no afecta en este...? No, definitivamente no, yo creo que todos los campechanos, el gobernador, encabezando este liderazgo y yo creo que todos estamos alineados que lo que queremos es un mejor campeche y en base a eso se está trabajando.